...de más historias del rock, o quizás, historias de gente desfenestrada por el mismo, como este artista, hoy, injustamente olvidado. Terminaban los 60, empezaban los 70, en distintos puntos del planeta. Parecía soplar el mismo viento, alegre, confusa, conflictiva, soñadora y esperanzada. Fue una época en la que se podía ver en lo variopinto de sus artistas las contradicciones de una sociedad cansada de lo establecido. Entre esos artistas, desfenestrado por uno y por otro, brilló este. Tu papá no me quiere. Claro, estamos hablando de Bombita Rodríguez, el palito Ortega Montonero. Corre el año 1972 y la popularidad de Bombita es de una efervescencia que se corresponde con la que vive el país. Perón lo recibe en Madrid, con gran amabilidad, pese a que a Bombita sin querer le pisa a uno de los caniches. En esa reunión el general le pide que organice parte de las formaciones musicales especiales. Es así que Bombita regresa y se reúne con su viejo grupo, el quinteto Los Cinco por Uno. Con ello se lanza a apoyar en las elecciones del año 73 a la fórmula Cámpora Solano-Lima. Con ello se lanza a apoyar en las elecciones del año 73 a la fórmula Cámpora. ¡Revolución! Con Perón, Con Perón. Podero obrero y popular. Con Perón. Revolución. Ya vuelve de Madrid. Como patria sin colonia, no. Cámpora Solano-Lima. Cámpora Solano-Lima gana las elecciones del 73. Según encuestas, más de dos millones de personas deciden este voto después de escuchar este tema de Bombita. Con el fusil en la mano, y evita en el corazón, montoneros, patria o muerte, los soldados de Perón. Este tema de Bombita vende más de ocho millones de placas y le hace ganar su tercer disco de platino y su segundo firme niche de oro. La popularidad de Bombita parece ya no tener techo. Discos, películas, recitales en una carrera sin igual. Lo que toca se convierte en éxito. Esto lo demuestra cuando publicitando un juego infantil lo convierte en el más popular de la época. Chicos, basta de esos juegos gorilas. Ahora ustedes pueden aprender jugando. ¿Con qué? Con el montonero mágico. Sí, compañerito. Ya llegó el juego que adoctrina jugando. El montonero mágico. Una manera divertida de encargar el trasvasamiento general infantil. Vos también podés ser un soldadito de Perón. ¡Vamos! Sé un chico del campo nacional y popular. Con el montonero mágico. Todo el fin de semana garantizado. ¿Hace coincidir los pulsadores según las preguntas? A ver si ganás. ¿Cuál es Perón? ¡Acertaste! ¿Cuál es nuestro líder? ¡Acertaste! ¿Quién se enfrenta al imperialismo? ¡Acertaste! De nuevo. ¿Cuál es nuestro líder? ¡Acertaste! Todas las preguntas tienen respuestas con el montonero mágico. Jugá, divertite, ganá, apostá. El montonero mágico. Un juguete nacional popular y revolucionario. Pédelo en cualquier unidad básica no ortodoxa. No había dudas. Bombita ya tocaba el cielo. Pero el éxito de Bombita no sería tolerado así nomás por el establishment argentino. Y así como los Vitus tenían a los Rolling Stones, el llamado Palito Ortega Montonero, ahora tendrá a su rival. ¿De quién se trata? Rojo, rojo, sucio, trapo rojo. Esa es la bandera de los izquierdistas, de los comunistas que se infiltran en mi país. Rojo, 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 sucio, trapo rojo. El que yo combato porque no respeta. Tradición, familia, tradición, familia y propiedad. Odio, odio a los comunistas. Rojo, rojo, lanza a Cecilio de la Fama vendiendo más de dos millones de placas, sobre todo en Recolectiva Río Norte, donde la gente compra el disco hasta cuatro y cinco veces. Los odio porque siempre usan barba y cantan a desalambrar. Rojo, rojo, sucio, trapo rojo, aunque seas mi amigo, no confíes poco. Si eres izquierdista, te voy a denunciar, te voy a denunciar. Ay, rojo, 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 rojo. Comunista. Maniobra de la oligarquía, el imperialismo, la CIA y sus departamentos de marketing. O genuino exponente de un pensamiento de gran arraigo en las clases dominantes, Cecilio empieza a brillar en el parnazo de la popularidad. Y le traerá como rival más de un problema a Bombita. Pero esto, lo veremos más adelante, cuando sigamos repasando la vida de este popular cantante que marcó una época y que hoy sigue sus días de exilio en Cuba. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. El tuyo, el nuestro, el de todos. Bombita Rodríguez, el palito Ortega, Montonero. 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 Gracias por ver el video